Ello ha permitido afrontar mejor el crecimiento de los gastos como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los grandes fenómenos meteorológicos que nos afectaron, incluso en mayor medida por el aumento descomunal, salvo oxidaciones coyunturales, de los precios de prácticamente todo lo que importamos. En alimentos, por ejemplo, este año el país tuvo que pagar 907 millones de dólares más que en el 2007. De esa cifra, cerca de 840 millones por incremento de precios. Han bajado en las últimas semanas, pero lo han hecho aún más los de nuestros principales renglones exportables. El precio promedio del níquel en el 2008 ha sido un 41% inferior al del 2007 y 80% menor que el récord que alcanzó en ese año. También han disminuido los del azúcar y los productos del mar, entre otros que Cuba exporta. La crisis financiera que estalló en los Estados Unidos ha evolucionado rápidamente hasta transformarse en la crisis económica global que el compañero Fidel pronosticó hace no menos de una década, la más profunda en casi 80 años. La realidad es que ningún premio Nobel de economía, ninguna escuela de pensamiento económico, ningún organismo internacional puede decir con certeza hasta cuándo y hasta dónde llegará. El año próximo es por tanto de mucha incertidumbre en la economía mundial y debemos estar preparados para enfrentar ese serio reto que ya nos viene afectando de manera apreciable. Pese a tantas dificultades, la economía creció aunque menos que lo planificado, en lo que influyeron de modo determinante, como mencioné anteriormente, las pérdidas ocasionadas por los huracanes, con un monto cercano a los 10 mil millones de dólares, es decir, alrededor del 20% del PIB del presente año. Por su importancia, insisto en una idea que he expresado otras veces. Nadie, ni un individuo, ni un país puede darse el lujo de gastar indefinidamente más de lo que recibe por la venta de sus producciones o por los servicios que presta. El escenario desfavorable de la economía mundial y nuestras propias dificultades exigen optimizar las posibilidades que nos brindan las relaciones económicas mutuamente ventajosas que venimos desarrollando con naciones amigas de todos los continentes, en especial con la hermana República Bolivariana de Venezuela, impulsadas personalmente por su presidente, el compañero Hugo Chávez Frías. Nuestro elemental deber es ajustar los gastos en divisas a los volúmenes que estamos en condiciones de ingresar. Es una batalla en que la victoria depende del incremento paulatino de las producciones destinadas a la exportación o que sustituyen importaciones con eficiencia y ahorro. Y de garantizar una mayor y mejor oferta de servicios a personas de otros países que como el turismo y la salud aportan considerables ingresos. Además de una necesidad imperiosa, constituye un deber elemental para con las futuras generaciones. No sería ético aumentar los gastos no productivos a costa de comprar deudas que tendrían que pagar nuestros hijos y nietos. En consecuencia, entre otras medidas, se decidió reducir en un 50% los gastos previstos en viajes al exterior de los organismos y lo mismo se ha indicado respecto al sector empresarial. El objetivo no es disminuir tareas ni gestiones necesarias, sino hacerlas con mayor racionalidad. No se trata de un cambio en la estrategia económica adoptada. Al contrario, significa ser totalmente consecuentes con ella. No se ha engavetado ninguno de los temas de los que he hablado en los últimos tiempos. En cada uno de ellos se han ido instrumentando las medidas parciales que han permitido las circunstancias y se avanzará sin apresuramientos ni excesos de idealismo, según se disponga de los recursos y concluyan los estudios necesarios.